Luis Miguel, a solo ocho días de iniciar su gira, está sintiendo la presión mediática. Después de tantos shows, resulta que en pleno concierto ha enfrentado problemas de la voz, lo que sigue generando polémica y teorías sobre posibles dobles. Gente documentó que en la última presentación, el Sol de México no llegaba a las notas altas y hacía que el público cantara por él. Todo esto porque se decía que le dolía la garganta. Al respecto, los fans de América Latina han salido en su defensa y están molestos con los argentinos, quienes se han encargado de manchar el inicio de los conciertos con las teorías de los supuestos dobles. Recordemos que el cansancio que Luis Miguel está experimentando durante su gira ya había sido anticipado por un numerólogo. Y es muy cierto que solo lleva ocho días en su gira, es decir, que le faltan muchos conciertos por delante. Pero bueno, para todos los que siguen diciendo que Luis Miguel tiene dobles, aquí tenemos una prueba que diría lo contrario. En un evento reciente, el cantante sufrió un pequeño accidente al romper un vaso mientras intentaba ponerlo en una mesa. Sin embargo, en lugar de molestarse, lo tomó con buen humor y pidió amablemente un trapeador. Esta reacción sorprendió a algunos, ya que en el pasado el cantante podría haber reaccionado de manera totalmente diferente. A todo esto, los fans súper cansados de lidiar con las teorías de los dobles enfatizaron que el cantante se encuentra dándolo todo en el escenario, anda sonriente y muy cercano con su público. Además que se ve radiante, luce un cuerpo espectacular, incluso con sus pectorales bien puestos y sobre todo se lo pasa de lo mejor estando rodeado de sus verdaderos fans. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Mariana Echeverría envió desgarrador mensaje en sus redes sociales tras perder a su hijo. La influencer se abrió con su público sin guardarse nada, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!